Hola a todos, hoy les tengo una clase preparada de equilibrio. Son distintas posturas, danzarín, postura de árbol y otras posturas más que vas a conocer en esta clase, todas de equilibrio. Si sos principiante o adulto mayor, te recomiendo que tengas cerca una silla, una mesa o pared para sostenerte de ahí si en algún momento sentís que perdés el equilibrio, ya que hay algunas posturas que son un poco más complejas que otras. ¡Nos vemos en la clase! Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a comenzar esta clase de pie porque es una clase de equilibrio. Vamos a poner los pies al ancho de cadera, coccis un poquito para adentro para trabajar bien con la cadera y tenerla bien acomodada y todo mi tronco muy estirado, postura de tadasana. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar el equilibrio de la siguiente forma. Vas a llevar el peso hacia adelante, sobre todo en realidad conciencia de los pies, que es algo fundamental para el equilibrio. Peso hacia adelante. Peso hacia un costado, hacia atrás, hacia el otro costado y adelante. Y hago círculos. Círculos. Bien. Siento el peso en los pies como se va distribuyendo adelante, al costado, atrás y al otro costado. Y mi cuerpo no tengo que hacer esto, que mi tronco se vaya yendo. Mi tronco tiene que mantenerse todo en una misma línea con las piernas, como si fuéramos un palito. Bien. Hago los círculos para el otro lado. Este ejercicio me va a ayudar a tener mucha conciencia en la planta de los pies. Bien. Concéntrate mucho. Como si tu cuerpo fuera un palito y quieres estar haciendo círculos. Bien. Vas a ir deteniendo el movimiento. Te vas a quedar en el centro. Ahí en el centro. Roto mis hombros. Hacia atrás. Aflojo un poquito las piernas. Bien. Y ahora sí, cierro los ojos y siento la planta de mis pies. Seguramente ahí voy a tener mucha más percepción de la planta de mis pies. Perfecto. Voy a tener ahora conciencia en el ombligo. Ese ombligo lo vas a mandar un poquito para dentro y lo suelto. Un poquito para dentro. Y lo suelto. Un poquito para dentro. Y lo suelto. Bien. Es otra de las cosas importantes para las posturas de equilibrio. El abdomen activo. Ahora yo te vas a quedar en esa posición. Yo te lo muestro de perfil. Pies al ancho de caderas con mis dedos de los pies que apuntan hacia adelante. Cóxis ligeramente hacia adentro. Abdomen un poquito hacia adentro. Coronilla hacia arriba. Y voy a trasladar el peso hacia el pie izquierdo. Peso lo traslado hacia el pie izquierdo. Y voy a ir despegando pie derecho del piso y lo llevo hacia atrás. Y me voy a tomar con mano derecha del empeine derecho. Si necesito tomarme de una silla, mesa o pared, lo puedo hacer durante toda la clase. Ya que es una clase de equilibrio y si necesito sostenerme de algo, lo hago. Bien. Una vez que estoy acá, voy a ver que mis rodillas estén a la misma altura. Y el talón... ¡Ay! Ahí me voy. Y el talón que vaya hacia el glúteo y coxis hacia adentro. Estamos haciendo equilibrio y estamos también estirando cuádriceps, que es el músculo de adelante de los muslos. Bien. Bajo esa pierna. Voy ahora hacia el otro lado. Me apoyo bien sobre el pie derecho. Cóxis hacia adentro. Abdomen hacia adentro. Despego pie izquierdo. Me tomo con mano izquierda del empeine izquierdo. Me fijo que esa rodilla la alineo con la otra rodilla. Y llevo el talón hacia el glúteo y coxis hacia adentro. Abdomen activo. Me quedo. Respiro ahí. Inhalaciones muy amplias. Tengo que sentir cómo se estira la parte anterior del muslo. Bien. Suelto. Perfecto. Una vez que estoy ahí, vamos a hacer ahora una postura de lateralización que está buenísima para estirar y que también tenemos que utilizar mucho el sentido del equilibrio. Vamos a cruzar pierna izquierda por sobre la derecha. Mis rodillas que me queden bien estiradas. Ambas manos a la cadera y de nuevo escondo coxis hacia adentro. Estiro zona de inglés. Toda mi espalda que se estira hacia arriba. Voy a ir llevando mi cadera hacia el lado izquierdo. Cadera izquierda hacia el lado izquierdo. La llevo un poquito. Bien. Mi tronco lo voy a tratar de descender hacia el otro costado. Un poquito más en lateral. Y si puedo, si me sale, mano izquierda que se va hacia arriba. En diagonal hacia arriba. Ahí sostengo. Miro un punto fijo para el equilibrio. Abdomen ligeramente para adentro. Mucha conciencia en la planta de los pies. Bien apoyados. Siento el estiramiento. Sigo mirando un punto fijo. Bien. Inhalo. Voy volviendo al centro. Exhalo. Desciendo el brazo. Descruzo la pierna. Voy a cruzar la otra. Cruzo la otra. Rodillas que me queden muy estiradas. Cadera hacia el frente. Coccis hacia adentro. Empiezo a trasladar mi cadera hacia el otro lado. Cadera hacia el otro lado. Mi tronco. Trato de descenderlo un poquito más en lateral. Pero que no se me vaya hacia adelante. Recuerdo de mantener la línea del pecho y la cadera justo en la misma línea como si tuviese una pared delante del cuerpo. Abdomen. Un poquito para adentro. Y voy a ir llevando ahora mi brazo derecho en diagonal. Ahí me quedo. Miro un punto fijo. Sostengo. Bien. Inhalo. Voy volviendo. Exhalo. Desciendo el brazo. Descruzo la pierna. Perfecto. Vamos a ir ahora a la famosa postura del árbol. Para eso tus pies se van a quedar ahí al ancho de cadera. Me miro los dedos de los pies que estén bien hacia el frente. Coccis de nuevo hacia adentro. Hago mucho hincapié en esto porque con la cola para afuera no la vamos a hacer bien la postura y no terminamos de alinear bien la espalda. Coccis bien para adentro. Coronilla para arriba. Y vamos a llevar el peso. Lo voy a trasladar hacia el pie derecho. Pero sin hacer esto. Cadera se mantiene ahí hacia el frente. Pero siento ese pie derecho bien apoyado. De hecho, miren. Apoyen el otro pie. Lo apoyo apenitas los dedos de los pies. Y esa pierna, ese pie derecho lo va a empujar la tierra y voy a activar mucho esa pierna. Para que no me pase esto y la cadera se me vaya de costado. Cadera hacia el frente. Coccis hacia adentro. Ese pie empuja la tierra y se activa mucho esa pierna. Y ahora sí, voy despegando la otra pierna. La puedo poner de esta forma, que es la más fácil. Con rodillas de afuera y apoyando dedos de los pies. Si no, puedo ir ahí o ahí. Me fijo cuál es mi postura. Una vez que estoy ahí, ombligo un poquito para adentro. Todo el tronco recto. Palmas de las manos al centro del pecho. Si puedo, inhalo y subo los brazos. Ahí sostengo. Postura de Brick Shasana Warbol. Puedo jugar con los brazos. Los puedo tener ahí. Los puedo llevar hacia afuera, hacia arriba. Inhalaciones amplias. Miro un punto fijo. Sigo respirando. Inhalo muy amplio. Exhalo, desciendo los brazos. Desciendo la pierna. Bien, perfecto. Suelto un poquitito mis piernas. Y voy a armar ahora hacia el otro lado. Pie izquierdo, bien apoyado en la tierra. Bien apoyado en la tierra y activo esa pierna. Coccis hacia adentro, ombligo hacia adentro. Con esa pierna bien activa, apoyo primero apenitas los deditos del otro pie. Bien. Y no me inclino con la cadera de costado. Cadera firme. Esa pierna bien firme. Ombligo para adentro. Y ahora sí, voy despegando la otra pierna. Me voy fijando la posición que escojo. Y ahí, en esa posición que escogí de la pierna, me quedo. Coronilla que tira hacia arriba. Palmas de las manos al centro del pecho. Elijo la posición de brazos que quiera. Inhalando, llevando brazos hacia arriba. Dejando las palmas de las manos en el pecho. Brazos abiertos hacia afuera. Ahí me quedo y respiro. Miro un punto fijo. Pierna de abajo muy fuerte. Muy activa. Respiro. Inhalo bien amplio. Exhalo. Desciendo los brazos, desarmo la pierna. Vas re bien. Vamos a hacer ahora la última. Es una bastante difícil. Es bastante para avanzados. La postura de Natara Hasana o Dan Sarin. Primero vamos a saltar un poco las piernas. Ya que en las posturas de equilibrio se trabaja bastante la fuerza en las piernas. Hay que hacer posturas de equilibrio hace que se entrenen bastante todos los que son los cuádriceps. Bien. Una vez que estamos ahí, te vas a quedar, si querés, ahí donde estás. Yo me voy a poner de perfil. Pies que siguen al ancho de caderas. Vamos a hacer lo que hacíamos hoy de despegar. Pie derecho del piso. Me tomo con la mano derecha de ese pie. Bien. Pie izquierdo que empuje ese piso y se activa la pierna, como la postura anterior. Una vez que estoy ahí, voy a llevar mi mano izquierda hacia adelante. Y pie de atrás va a empujar hacia atrás y hacia arriba. Y mi tronco va descendiendo. Al mismo tiempo va descendiendo. El codo derecho tiene que estar estirado porque mi pie va a tirar mucho hacia atrás y hacia arriba. Miro hacia adelante un punto fijo. Postura de danzarín. Es una postura compleja. No te preocupes si no te sales. La podés hacer sostenido con una silla, una mesa o pared. Lentamente inhalo. Voy volviendo al centro, desciendo la pierna. ¡Perfecto! ¡Ay, cómo me encantaría poder verte en tu casa haciéndolo! Vamos a ir ahora al otro lado. Pie derecho que empuja mucho la tierra. Cociso un poquito hacia adentro. Despego el otro pie del piso. Me lo tomo. Mucho equilibrio ahí. Me había olvidado. Abdomen hacia adentro. Llevo ahora brazo derecho hacia adelante y ese pie va a empezar a empujar hacia atrás. Y mi tronco al mismo tiempo va a ir descendiendo un poco hacia adelante. Y ahí sostengo. Lento voy volviendo. Perfecto. Ahí, ¿cómo estoy? Suelto un poco las piernas. Bien. Relajo. Suelto los brazos. Voy a llevar palmas de las manos al centro del pecho. Inhalo bien amplio. Subo los brazos. Exhalo por boca. Suelto brazos por el costado del cuerpo. Continúo. Una última vez. Bien. Perfecto. Voy a inhalar bien amplio y exhalo. 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 Y ahí, ¿cómo estoy? Voy a juntar bien los pies entre sí. Siempre si están los pies al ancho de cadera es más fácil y cuando junto los pies hay que mantener un poco más el equilibrio. Ahí, ¿cómo estoy? Coccís los voy a llevar un poquito hacia adentro. Vos quédate ahí, yo te muestro de perfil toda mi coronilla. Voy hacia arriba, palmas de las manos en el centro del pecho. Voy a inhalar, voy a ir estirando brazos hacia arriba y de a poquito voy inclinando un poco el tronco hacia atrás. Sostengo ahí. Si puedo estiro mi zona de garganta, si me molesta el cuello, mentón paralelo al piso. Inhalaciones muy amplias. Pecho que se expanda mucho. Si te molesta la zona lumbar, no la hagas o la haces menos pronunciada esta postura. Inhalo muy amplio, flexiona un poco mis rodillas, palmas de las manos que se van yendo hacia el pecho, voy bajando el tronco hacia la tierra. Bajo el tronco hacia la tierra. Si puedo, apoyo mis dedos de las manos. Si no, me llevo las manos a las piernas. Si me es difícil el equilibrio, separo los pies al ancho de cadera. Dejo caer la cabeza. Un poquito más de equilibrio ahí. Y con esas rodillas flexionadas, ahora sí separo los pies al ancho de cadera. Termino de estirar mis rodillas. Dejo que todo mi tronco caiga hacia la tierra. Me relajo un momento ahí. Suelto el tronco. Lento de acá, llevo el peso hacia los talones, flexiono rodillas. Y lento voy subiendo todo el tronco, vértebra a vértebra. Tomate tu tiempo para hacer esto. Me tomo mi tiempo. Roto mis hombros una vez hacia atrás. Una vez ahí aflojo un poco mis piernas, aflojo mis brazos. Dejo mis pies al ancho de caderas, todo mi tronco muy erguido. Siento la alineación de ese cuerpo, cierro los ojos. Llevo palmas de las manos al centro del pecho. Y te voy a saludar diciendo namasté, que significa mi ser saludada a tu ser. Espero que te haya gustado. Nos encontramos en las siguientes clases. Chau chau. Chau chau.